Bueno, hola, aquí Canu Jr. Chavales, una vez más Un saludo para todos, como siempre Y bueno, esta vez llevo... Voy a jugar a baja confirmada Black Ops 3, estamos en Black Ops 3 Llevo el centinela Que es como, bueno, una torreta, ¿no? El experto y los rats Vamos allá, vamos a ver qué partida nos sale hoy Con esta arma, y este mapa lo sé de memoria Ya lo he jugado muchas veces Y tenemos La guadaña, chicos Esta vez hemos cambiado, venga Vamos a ver qué partida nos sale con estas rachas Me he subido aquí, pero no veo ninguno Ah, están campeando aquí Hijo de puta ¿Qué haces ahí campeándome? ¿Qué hago en tu puta raza? A ver si puedo matarlo Está campeando ahí el cabrón Venga, hombre, mira, mira, habéis visto, ¿no? De cara no es nadie Cuando campean sí me matan ¿Quién me mata ahora? Está en la terraza Vale, voy a echar por aquí Estáis viendo que, bueno Puedo andar por la pared y todo Increíble, parezco a Spiderman Hostia, están aquí Venga, ¿qué haces aquí campeando, hijo de puta? A ver, me parece que he visto otro Sí Se va huyendo Voy a coger la chapa esta Y voy a por él Voy a por él porque ha echado por aquí Venga Ala, venga, muere Vale Ya estoy en su respawn, chavales Vamos allá A ver Ah, es que me gusta matarlos de cara Ahí, ahí, ahí De cara No me gusta matarlos por detrás Venga, hijos de puta Me cargo a los dos Renacen aquí Pues venga Uno Uf, me tengo que ir de ahí Me tengo que ir de ahí Porque es que me renacen todos ahí A ver Me renacen todos por aquí Es que no sé ya ni dónde están Si están arriba o abajo Me la juego Me la juego Ah, si es que he subido por aquí Vale, vale, ya Es que están campeando Esta es la casa de los camperos Entonces lo que hay que hacer Vale, vale Vamos a hacer una cosa ¿Vas a morir o qué? Vale Ya tenemos la racha entera Venga A la mierda A la mierda los camperos Venga, vas a subir aquí Pues venga Te vuelvo a matar Y a tomar por culo Venga, tengo la guadaña Venga, muere, zorra de mierda Ya tenemos la racha entera Increíble Me he sacado la racha en un momento Con los camperos estos de mierda Bueno, voy a poner el centínel aquí Y a ver si puedo matar a alguien con la guadaña Porque no la he aprovechado, ¿eh? Hay que aprovechar esta guadaña como sea Venga ¡Hostia! Que baja múltiple, chavales No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo A ver Quitamos esto Vale, racha de 10 Vale, vale Madre mía, chavales Increíble Vaya baja múltiple Que me acabo de hacer Con el espectro Y los racks Es que es increíble Es que mata esta racha Que es que me gusta Es que me encanta esta racha Madre mía que me renacen aquí No me la juego Me voy a cargar a este Uy, no me ha visto Quiere romper mi centinela Venga, ¿qué haces rompiendo mi centinela? Asqueroso No, me matan por detrás A nada de la racha Joder, que rabia Pero bueno, no vamos mal Vamos muy bien ¿Y este? ¿Cómo me ha pasado por ahí? A ver Vamos a entrar por aquí Ahora Esta partida tiene muy buena pinta Yo solo digo eso Que no me toquen los nervios Los camperos estos Oh, que me renacen aquí Vale, vale Perfecto, perfecto Doble Ya sabéis que bueno Yo no soy de nuclear Yo soy de bajas Yo quiero bajas Bueno, me lo voy a cargar De cara Ahí está el campero De cara A tomar por culo No voy a rodear Para matarlo No hacen ni falta Matar a un campero Para rodear La verdad Os ponéis de cara Los matáis y ya está Creo que ha subido Por aquí otra vez ¿Dónde está? Me la juego Me la juego Chavales Me la juego A ver Voy a andar por la pared Voy a subir por aquí Creo que están aquí A ver Hay una chapa Vale, la cojo Voy a coger Vale Voy a poner el centinel aquí Que es justo lo que yo quería Encerrarlos Ahí está Vamos a encerrarlos Ahí Eh Ojo que están aquí Ojo Vale, perfecto Tenemos la guadaña La voy a sacar Porque creo que me vienen Por aquí La que está muy liando Chavales No es chica ¿Dónde vas tú Parvela? Parvela Venga Tomar por culo Tiramos la racha Madre mía La he tirado con el Con la guadaña Chavales Vale, otro Ya tenemos los rachos Tiramos Ya tenemos doble racha Increíble Madre mía Que partida que estoy haciendo Vamos a ver Si hincha mi racha Porque es lo que quiero Que se hinche Vale, 36-3 Increíble Increíble Que partida estamos haciendo Vale, 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 vale A ver Otra vez está aquí Pues venga Hijo de puta Uno Y dos Venga A la mierda Otra racha de 10 Venga Los camperos caen así Ya lo sabéis vosotros ¿No? Hostia Pero es que había otro Pues buena Te mata mi rap Venga hijo de puta Bueno Pues tengo otro centinela Lo vamos a poner aquí Ahí Venga 47 bajas Hijo de puta Vale, vale 47 bajas Venga, venga Madre mía Que triple se ha hecho mi rat Ojo eh Que partida estamos haciendo Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Porque quiero más bajas eh Vale, otro por ahí Tengo tres chapas ahí Lo sé Pero quiero matarlos antes Vale, vale, vale Vale Otro arriba A ver si puedo matarlo Madre mía La que estoy liando No Me matan por detrás Hostia Que rabia Tío Joder Me podría haber sacado la racha otra vez Es que no puede ser Es que voy muy a lo loco Pero ya estáis viendo Que yendo a lo loco No conozco mucha gente Que se haya sacado la racha Como me la he sacado yo Sinceramente No lo he visto No lo he visto en mi vida 56-7 Vale, vale, vale Me está gustando eh Vale, vamos a sacar la guadaña Que ya sabéis chavales Que a mí nunca me ha gustado campear Me ha gustado moverme Y moverme Y moverme No pararme nunca Vale A ver Hay otro por aquí ¿Se va a morir o no? Voy a ver la que estoy liando Es que es increíble O sea Es increíble Ah Me tenían que matar Me tenían que matar Bueno Todavía queda tiempo Muchas chapas Podemos hacer muchas vagas todavía Si me hubiera sacado el espectro y lo raro otra vez Yo creo que hubiera hecho muchas bajas más eh ¿Quién me mata ahora? 60 bajas Vamos 69 Joder Y me mata un helicóptero Se han sacado un helicóptero del enemigo Pero ¿Cómo se ha sacado un helicóptero del enemigo? Si lo estoy reventando ¿Lo de mi equipo son unas mierdas o qué? No pienso salir de la casa Es que no puedo salir Me van a joder los números del helicóptero de mierda Y no quiero Cuando se vaya el helicóptero entonces saldré A ver si mato a este Vale Tomar por culo Vaya Vaya control que tiene esta arma chavales Increíble Que mata de lejos y de cerca Vale ¿Ya has ido el helicóptero? Pues venga Ya salgo de la casa Yo no me quedo campeando con un perro de mierda Venga Muere rata Vale Otro Y este ¿Pero por qué no se muere si lo estoy disparando en el pecho tío? Joder Madre mía que llevamos 63 bajas 63 o 64 Llevaré Quiero más A ver Camperos ¿Dónde estáis? Vale Aquí está el campero Venga Me lo cargo Me da tiempo de sobra llegar a las 70 bajas Me da mucho tiempo Madre mía que alcance tiene esta arma De verdad Os la recomiendo de verdad 100% Muérete Vale Se muere Venga Pensad que no se murió Hay otro allí al fondo que no se muere Voy a pasar de ti Voy a pasar de ti porque no te mueres Hijo de puta Vale Tenemos que aprovechar a hacer bajas Tenemos que aprovechar Hay otro Vale Me lo cargo Madre mía Madre mía que partida 68 68 bajas Me quedan dos para las 70 Vale Uno Ah ese no se muere Vale vale Se lo han cargado mis compañeros Vamos a ver Me queda una baja para las 70 bajas No me tiene que matar un campero de mierda a la ventana tío Es que le tengo una maña a los camperos Que asco tío Venga Venga ya tengo las 70 Sacamos la guadaña Me iba a trabar y todo Vale 71 Ah Se está acabando chavales Necesito otra baja Vamos Si señor Vamos Ah me he quedado con ese para matarlo ahí Bueno Espero que os haya gustado Porque es increíble la partida que acabo de hacer Alucinante Madre mía 72 12 O sea Podría ser mi mejor partida del Black Ops 3 por ahora Increíble En baja confirmada Ojo 72 bajas en baja confirmada Bueno chicos Pues espero que os haya gustado esta partida Entretenida Voy a silenciar a este hijo de puta que hay aquí Y bueno pues espero que os haya gustado Y hasta la próxima